El que se duerma, pierde, mule. ¿Qué es eso? ¿Fedicina, güey? No, hombre, te digo, tan poderoso que es sabroso. Oye, mulea. ¡Ay, qué cajero! Hola, culeros. Hay buena iluminación aquí, ¿no? Se me hace que no me miro muy bien, que digamos. No, Diego, si te miras bien, te estoy diciendo. Pues, a un lado tuyo no me miro. Ya, ya te miro bien. Es que, amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. Segui Churro Show. ¡Vámonos! Hay calladitos todos, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Ahorita aquí estamos, aquí en un lugar. No estamos solos, no. Estábamos con un chingo de gente, pero respetan. Cuando uno está grabando, pues, guardan silencio. Ya confesaste otra vez con el Coyote, güey. No, no, ¿por qué? Pues, ya te conozco que todos lo esperaban para con el Coyote a ti. No, yo el Coyote lo respeto, compadre. Ah, güey. ¿Tú di qué quieres decir, güey, el que estás ahí tirando? No, pues, yo estoy... Estoy como su primo, así. No, güey, pues, el día de hoy aquí nos encontramos con nuestro compas de Patrón Neto, güey. Todavía no, todavía no se lo vamos a presentar porque queremos darles, pues, una buena noticia respecto a que ustedes lo han estado pidiendo mucho. Es este video que lleva por nombre El que se duerma pierde, güey. Y, pues, lo vamos a hacer con nuestros amigos de Patrón Neto, güey. Y, de hecho, ahorita llegando, nos recibieron con una... Bueno, si quieren ver, bueno, nos recibieron con una cosa... Bueno, sí es una cosa. Nos recibieron con una cosota. Una cosa tan hermosa que es eso. Neta, yo les pedí foto para ponerle fondo en pantalla, güey. La neta. Si quieren saber de qué se trata, aquí en la descripción del video les vamos a dejar, pues, el link para que vayan a ver ese video del cual les estamos diciendo. Porque nos dieron una buena recibida, plebes. Sí, sí, sí. Nunca me han recibido tan así, güey, la neta. Pues, yo me asusté. La neta, yo traía hambre y se me fue. Se me fue el hambre. Yo traía hambre y traigo más grande, más hambre todavía. Pero no de eso. Plebes, pues, ahora vamos a presentar. Ellos son. Vengan, vengan. Pues, aquí en este lado, plebes, tenemos al compa Pepino, que ya lo conoce la raza de este lado. Eh, güey, ¿por qué te dicen Pepino, güey? La neta, güey. Pues, agarran mucho, no sé. La gente agarra confianza de volar, güey. De volar me agarras confianza, güey. El compa Pepino, acá en este lado tenemos al compa Javi. Aquí andamos a la orden y Litos para lo que se venga. Litos para el desorden. Litos para el desorden. Acá en este lado tenemos al más famoso de todo el equipo patrón neto, mira, el compa Tilico. Esto me recuerda a Tilico. Y no de su panza ni de su pierna. No, tú le estás tirando chingazos al Coyote, güey. No, güey. Cállate el compa Coyote, eh. Déjame yo para atrás para que se vea bien. No, no. Te digo, güey. Tú, güey. No, no. Es que tú te dices, no te vayas para atrás, no te vayas para atrás, no te ocupas, mamón. Si no estás tan así. Pues es que nomás le salía como de la cámara. Ponlo en panorámico. Me van a poner punto sí, güey. Compa Coyote, acá este lado de la muchacha. Ah, no, no, no. ¿Cómo se llama, güey? El compa Avi. El compa Avi. El compa Avi. El compa Avi. Ni sabe cómo te llaman. Eh, pues si es que la otra vez que vinieron no traía el pelo sí, güey. Sí, sí, sí. Ahora ya se ve más. No, ese compa Abigail. Avi, ya. Sí, el beco. Bueno, ple, pues ahorita usted ya se la sabe. Me imagino que ya conocen el que se duerma pierde, ¿no? Ya saben cómo usted el show. Nunca lo han hecho en su canal, güey. No, nunca, nunca. Deberían de hacerlo. Deberían de hacerlo, güey. El que se duerma pierde. El que se duerma pierde. Porque ahorita nosotros, ya como dice el que se duerma, pues a ver que pierde la neta. No, yo me duermo pura madre. Por ahí me dijeron que venían de hacer unas colaboraciones por allá en WhatsApp. Me imagino que andan de andar cansadillos y las llegan. Estamos y es raro a las cinco y media de la mañana. Y... Sí, se las mira, se las mira. Sí, andamos cansados, eh. Sí, se les ve cansadones acá la cara, los ojos acá. Pues entonces... Yo soy nochero, la neta. No creo dormirme. No. No, yo soy nochero. No, y menos teniéndonos aquí a nosotros a la vez. Y menos ahorita no pienso dormirme. Yo siento que... ¿Quién es el que pueda caminar? Pues... Casi siempre, casi siempre. Los más jovencillos, los más jovencillos son los que... Que son los primeros. O los más viejos. Sí, porque yo mejor no le digo nada. Yo mejor ni le digo nada de eso. No, el señor ya está de edad, tiene 120 años. O sea, como... ¿Cuántos años tiene el trigo? 61. 61. 61. 64. 59 de foto. ¡No! Eso explica muchas cosas. Plebes. De este... Pues... Ya tenemos rato que... Según el... El... El pepino... El pepino se tiene rato cacheteándose para ver. Ah, que se me estaba cerrando los ojos. Se levantó bien tempranísimo. Son ahorita, plebes, las... ¿Qué horas son? Es que no me entiendo este pinche reloj. Son las 11.20, plebes, de la noche. Es tempranón todavía. Y pues el pepino ahorita dijo que iba al baño y ya tiene como unos 15, 20 minutos más o menos. O más güey. ¿Ya tendrá más? Yo siento que un poquito más. ¿Sí? ¿Verdad? Ya se tardó. No, pero... ¿Al baño? ¿No está arriba? Sí, pues se fue al baño, pues. Hay dos. Pero él se mete el de aquí. Ah, no, ahí viene. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si ya sabía que íbamos por ti. Ya teníamos dormido. No. No. Es la cara que trae como que... Como que hizo el baño y ahí mismo se dormía el bebé. Plebes, pues es temprano. Ahorita seguimos aquí grabando. Estamos cotorreando pues un poquito para estarnos cansando, plebes. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? Se trata de que no se duerma. No se duerma la gente. No te decís por más viejo. Oye, aquí... Plebes, algún dato curioso, de hecho. Pásenle al bazar. Aquí, plebes, tenemos... Tenemos una buena variedad de... De alhajas. Oye, pero ¿por qué tiene guachire, plebes? Nomás don Tilico para que se fije, ¿no? ¿Dontilico tiene? A ver, Cristian. Nomás aquí en esta cadenona trae dos dijes. Ajá. Dos dijes. Sí, sí, son de oro. Es mi pregunta porque yo lo he visto bien alhajado. ¿Qué broma? ¿Ves cómo trae el cuello verde allá? No, pero sí se mira... La neta sí pega en el gatazo, güey. Al Tilico lo ves caminando por la calle, y le pones un imán, te lo traes hasta con los dientes. A ver, trae este buen reloj, don Tilico. Trae unas llaves, güey. Muy bien. Verga, las llaves también las traen en una cadena. Ah, sí, señor. Y esa se la hicieron, ¿de dónde te la llevan? De... Aguascalín. Tamaulipas. No, no, Tamaulipas. Llegó un señor de Tamaulipas a saludarnos hasta Patzingán. Ajá. Un saludo de padre. Ah, de... Y... Y le hizo la cadena que él la hizo, y que él la forjó, pues. Sí. Y era un detalle para el Tilico, que se la dio su hija. Ajá. Llegaron ahí el camarada, no recuerdo su nombre, ¿cómo le decían el qué? Pedro, ¿cómo está el pedo? Pues se vea que don Tilico me pone a jugar con esta madre en el cabrón. Hasta que pegue atrás. Hasta que se mienta la llave. ¿También trae esto? Ah, ya vi. No, no. No es oro, Tilico. Nomás me mintió. No, es que por atrás es plata. Por atrás es plata, y por enfrente es oro. A la vez. Es de dos colores. A la vez. No, tú te quedas pendejo. No, yo me voy a esconder de la cabeza. Me da vergüenza. A ver, ¿qué más tiene un Tilico Anillo? ¿Dónde estás tú, madre? A la vez. ¿Dónde estás? Los caballeros zodiaco también. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Se está desarmando un Tilico. ¿Son de usted un Tilico? ¿Los dientes esos? Sí. ¿Sí? Son transformers. Son transformers. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a esperar a ver quién se duerme primero, y pues sigan viendo. ¿Una competencia, güey? ¿Qué? A ver quién arma más rápido el Tilico. ¿Qué? ¿Qué? Arre, 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 arre. Vamos a jugar una vez. No sé, esconderle las piezas al Tilico. Una y otra. A ver. Encuentra el tesoro, Tilico. Tilico, si encuentras en 10 minutos todas las piezas, te vamos a regalar 20 mil bolas, la bestia. Venga, sí. No, estaría bien vergui esconderle todo y al último los dientillos, la bestia. Pues sigan viendo, vamos a ver quién se duerme primero. Acá ya están cayendo los tres, pero pues... Ya, este no está, Ray. Este no está, Ray. No, que se acomode aquí nada más. Yo vivo con todas las pilas y yo durmí en todo el día. Según hice vuelta, pero por la neta sí durmí, güey. Ya sabían a lo que venía. Sí, ya, güey. No, es que uno tiene que venir preparado, güey. Sí, sí, sí. Así que, güey. No, déjale yo al Tilico aquí para que se vaya... Sí, sí. Porque si te duermen, venga, tú, madre. ¿Cómo ves, güey? No, pues yo siento que... Que sí se va ahí. El Coyote del Tilico es lo que van a querer. Sí. Los primeros, yo siento que van a ser... El Tilico, hagan sus apuestas, amigos, aquí en los comentarios. Dejen sus apuestas. ¿Quién va a dormirse primero? Si el Coyote o el Tilico. O el ABI. El ABI también se le miran los ojillos ya casadillos. También hay una... No, estamos activos. Tienen que hacer cosas porque... Si se queda uno así... Empieza uno fría. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer otra regla. Ya no hay que platicar ya con ellos. Hay que quedarnos calladillos. Sí, calladillos. Bueno, vamos viéndonos así. A ver qué suele primero. Vámonos. No, no hay que platicar. Vamos a hacer de borrar. Dale Tilico. En que nada me puede. Ya no puedo ni hablar, güey. Eso lo tengo. Amigos, ahorita el Tilico se metió al baño y quiero enseñarles... Ay, no, es que no sé si enseñarles. Te lo enseño, güey. Pero no sirve el baño. ¿Por qué no se fue todo? Porque está pegada, güey. Nunca te ha tocado la popó de crayón. Sí, pero yo cuando, cuando dejo así grafiteado, yo tallo y... Mache, pero hay que enseñarles algo. Bueno, antes de enseñarles esto... ¿Dónde está aquel güey? ¿El abecín sí se subió? No, pero bueno. Ya tenía rato. Al baño, seguro. A seis horas por sí, pero ya tenía rato. No, la veo. Mache. Ay, no, es que... Ay, no, güey. Tilico, ¿cómo le haces pa' eso, Tilico? Le hace agarracuras, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si están en la hora de la comida... Disculpen. Esta parte, por lo menos... Ay, ya sé que vas. Más cali, güey. ¿Cuántas veces lo bajaste? Una vez, nada más la otra. Está tapado, la verdad. Espérate. ¿Dónde está aquí el güey? ¿Cuánta? Desde el cuarto. Ay, mamá, güey. Mira, ve a su mante, ve a su mante. A ver, que en tu mante... Ay, mamá. Y ahorita agarras esa misma cuchara... Hacerte un serial. ¡Oh, Dios! ¡Trayo una espada! ¡Oh, Dios! ¡Era un teléco! ¡Era un teléco! ¡Era un teléco! ¡Cállale! 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 ¡Alte, pues! ¡Abre! ¡Ten! ¡Ten! ¡Estás amado! ¡Ten! ¿Aquí el güey se durmió? ¿Sí? ¡Prende el foco! ¡Prende el foco! ¡Prende el foco! ¡Ey! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Enseírselo! ¡Enseírselo! ¡Quiero güey! ¡Lo traemos! ¡Eres el teléco güey! que si quieres checar ahi que una cuchara de medicina wey porque esta malo que es eso? medicina wey vamos a la mierda yo lo llevaba pa la boca wey yo lo tomo regalo yo lo llevaba pa la boca wey que es esta madre ya lo tiramos wey no mames wey no mames wey no mames te duermes esta viendo videos esta viendo videos con los ojos cerrados amigos pues bueno este ahorita ya pasan de la una en la mañana amigos ya esta madre yo digo que uy si te hagan pila todos los días ustedes asi nosotros si gracias a mi no pues que cuando me trata este tipo de videos no nos dormimos por ahí a las 4 o 5 de la mañana si nos da sueño pero ahorita no amigo pues esta madre esta saliendo bien yo digo que lo primero que van a caer hey quita toda la vida me esta echando esa madre a mi lo que me dio curiosidad es saber como le hizo wey para chispear la taza wey plebe de verdad quiero pedirles una disculpa si están ahorita comiendo si están viendo este video a una hora de cena una hora de comida o de desayuno una disculpa de verdad plebe pero la neta tenemos que hacerlo plebe tienen que divertirse con esto no podemos dejar pasar por desapercibida esa escena esa escena del crimen es que amigos como les dijimos al principio del video ellos pues el día de hoy bueno ya el día de ayer desde la mañana pues andan andan allá andan con el lencho marijeras le dieron comida machín plebes y pues don telisco creo que pues no le cayó tan bien de comer tantas patas de mula y pues el día de ayer bueno desde que llegamos ha entrado tres veces al baño plebes y pues ya saben los resultados de ustedes de comer tanto marisco plebes ya llevan como ocho kilos bueno plebes ahorita vamos a seguir grabando así que pues sigan viendo este video porque se va a poner épico plebes vamonos te quedo acá y y y y y y y e e ¿Por qué no le bajó? ¡Grabó! ¡No bajó! ¡Cierra la pinta! ¡Vamos! ¡No bajó! ¡Abra la puerta aquí! ¡No bajó! ¡No bajó! ¡No bajó esa la vida! ¡Está bien botellos! ¡Ya me echamos el perfume! ¡Se revuelve el perfume con el olor! ¡Es como que más culero huele! ¡Huele caca ambiental! ¡Sabroso huele! ¡Tan poderoso! ¡Huele a caca fresca del mar! ¡Frescura del mar! ¡Huele entre mariscos y a puro metal huele! ¡Huele fuerte! ¡Huele fuerte! Es que le cerramos la llave de paso Bueno, antes de que se metiera en el baño le cerramos la llave de la taza del baño Y pues también le cerramos la llave de paso Y pues entró el compa Tilico y dejó su pastelón ahí ¡Huele bonito esa madre! ¡Huele! 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 Salió mal! Salió mal porque ya estávamos unos y otros queriendo dormir y con esto nos despertó a todos ¡Huele! 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 Es un delico Está bien poderoso! a ver cómo le hace tílico con esa madre, no puede quedar ahí tílico no, ya está llenado sácala con un vasito y tira de ahí sácala con un vasito sácala con un vasito va a amanecer va a amanecer bien hidratada se va a inflar está sorroso se ve que para mañana cobra vida el animal que echó ahí el tílico amigos, estamos en un dilema estamos en un dilema, lo que pasa es que culiacán tomateros, está jugando la final contra charros, y aquí el compa pepino dice que me apuesta que van a ganar los charros no, no, no van a querer aquí ya fue ok javi, javi javi tiene llave, tiene llave tiene llave de los cuartos no que no está el coyote el coyote el coyote no sé si está aquí o aquí ahí está el editor no tiene llave en los baños no tenemos llave de ni uno es que está mal está mal no, no está mal quiere estar aquí en los baños quiero si toca, si toca se va a despertar mejor mande el mensaje al editor y que le abra pero quien está aquí no sé, no creo que se hayan encerrado los dos aquí que mejor porque hacen eso es que hubiéramos puesto reír oye 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 y los dientes 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 que es eso va a ser un palo la cuchara las cuchara y le van a detenerry las cuchara 3te, 3te, 1, 2, 3 te le van a detener las cuchara no loelo no mames no se te van a caer para la casa madre espérate no pasa ya que haga RC no tengas ah no 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 me quiero agarrar No me quiero agarrar Más, güey, no me quiero agarrar Oye, lo tiene limpiecito, güey Mira, ya quedó frío Se rotó, güey Vamos a hacerlo de pelina, no mames Y le pegaste un pedazo de frijol Oye, hostío, no sé qué hacer No mames, qué asco y como se lo van a poner así dormido despiértelo así en chingas así como que ponte los dientes porque te lo van a a ellos le van a hacer una maldad algo así pues de que ponte porque los plebes le van a hacer algo o te lo van a esconder o sea algo pero y si no se lo ponga y se lo va a poner wey ah ni modo que no se lo ponga ni modo que los agarre y se lo eche a la bolsa y se va a levantar todo dormido pero es que si vamos grabando se va a dar cuenta si te vas a dar cuenta que te lo ponga como va a hacer ya se ya se esta de espaldas esta de espaldas ya se ve lo que va a hacer te quieren esconder la placa mejor ponte la wey cole ¿eh? te la quieren esconder ponte la la placa ponte la ¿eh? la placa de dientes ponte la córrele córrele por la cosa y córrele ponte la córrele ponte la coñen puede ponte la por la cosa ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cabrón es el chavo? ¡Qué asco! ¡Es de usted mismo! ¿Qué es el chavo? ¡Asco de su cara! Ahí viene, a la verga. ¡No! ¡Se pasaron cabrón! La cura que agarra solo a la mente. ¿Qué niño? ¡Sabe, cabrón! ¿Y lo sigue oliendo? ¿Qué es el chavo? Es que era para que se te pegara bien, tílico. ¿Es como cohe o qué? ¿Pero por qué lo sigue oliendo, güey? ¿Por qué no hagas de paya con eso? ¡No hay agua! ¡Está cerrada la llave! ¡No hay agua allá! ¡Acá! ¡No, mire, no, güey! ¡Está cerrada! ¡Me abre, me abre! ¡Me abre lo mejor! ¡Sí, para que se laven los dientes! ¡Láveselos! ¡No, mire! ¡Y lo sigue oliendo! ¡Le vale ver! ¡Aquí no! ¡No mames, güey! ¡Ajústale, brazo! ¡Ay, mire! ¡Y ven para el baño para que vomita la taza! ¡Y ven para el baño para que vomita la taza! ¡Oye! ¡Vomita la taza que vomite! ¡Vomita la taza! ¡Hombre, cabrón, güey! ¡Dame, tílico, para que estés duerme, güey! ¡Estaba dormido, güey! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡Tílico! ¡Por lo menos no hayas casado en tu trastillo, tílico! ¡No, cabrón! ¡Yo todavía te los llevé porque luego te iban a hacer travesuras! ¡Pero te están cagados, güey! ¡A la verga, güey! ¡Qué bonito te pasaste de verga, gris! ¡Ay, oye! ¿Sabes qué? ¡Ay, mero se la cobraron de la otra que me hiciste! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, venganza! ¡Ah, venganza! Amigos, pues son casi las 5 de la mañana. Estamos ahorita aquí ya en un dilema de que, pues, el Coyote se acostó a dormir o no se acostó. Está encerrado. Bueno, de que está encerrado, está encerrado. Pero, el pedo es que no lo podemos, el pedo es que, pues, no lo podemos sacar, pues. Entonces, estamos viendo una manera de que con una tarjeta o algo, pues, poderla abrir, a ver. Este las abre con un cuchillo. ¿Sí las sabes abrir, güey? Sí. ¿Y por qué no había dicho desde hace rato, güey? Yo, porque hace, ¿cuándo fue de antierro? Se arruesta y este la abre. Pues, bueno, amigos, hay que tratar de abrir la puerta del Coyote a ver cómo nos lo ingeniamos. Pero lo tenemos que sacar de ahí y, pues, hacerle creer que si teníamos una regla que era, no encerrarse. Sí. No encerrarse. Eso es una regla. No se puso en la marita. No, es que traía un sueño a Lala, el güey. No aguantó. Sí, sí, sí. Dice que fue el que se levantó primero todo. Sí, se levantó como a las 5. Él nos despertó. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Nos dormimos como a las 2 de la mañana. Sí. Se armó en vuelo. ¿Neta? Pues no dormido, no. No, para nada. No va a traer también. No. Amigo, vamos a tratar de abrir el Coyote y tratar de sacarlo, pues, para ver, o hacerle algo allá, a ver si lo agarramos dormido, pero, pues, va a estar, cabrón. A ver. No, es que sí tiene que... Se mira bien, pute, al tilico. No sé ver, padre. Ya, ahora vamos a ver la boca y me lave la boca. Ya, 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 ya. ¿Qué vas a Coyote? Eh, Coyote, buenos días. ¿Estás Coyote? Eh, no le vamos a casar a pegar pastelazos, güey. Eh, Coyote, hiciste trampa, güey. No, 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 está en el baño. ¿Qué estás haciendo? Coyote, tienes 2 horas en el baño, güey. No, madre, no se vale eso, güey. 2 horas tienes en el baño, Coyote. Va para afuera, ya, no, no sea tramposo, güey. No te escuchas, no vaya a caer ahí, va a torno. Agarra, agarra, güey. No, me cago junto con él. Eh, Coyote, salió para dormir. Eh, las 4.50. ¿Ustedes toman algo para no dormir, güey? No, no, pues traemos pila, güey. 5.50. Oye, que como, güey. No, 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 no. Ah, qué mal, no, 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 no. a ver no me dio que había reglas había reglas ahorita te lo explicamos por la ventana de arriba no cabe por ahí 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 no hay que pasar la noche no si es un chico de frío eh pues querías dormir vamos si pero en la cama es que cuando estábamos aquí me estaban explicando que había un par de reglas y que el que se quedaba dormido iba a tener algún tipo de castigo y pues o el que se encerrara con llave porque dije nada me encierro con llave porque me hace si 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 pues ahí estás encerrado ya güey puede descansar a otro si pero si el frío ni le apago el frío no le apaga bueno cuídate pues ahí nos guachamos ahorita más rotitos pero también había que estar ahí es neta es neta perdón no se que abrirle pobre si si después de lo que te hicieron la tribu no pero yo yo también por dormir pero pero también estaba dormido estaba dormido que dice no se le nota que dice tílico le dejamos afuera no me quedo me voy a desplazar y me voy a desplazar como una hora porque sale el sol pero hasta que horas es el el sol aquí sale como a las 7 de la mañana y ya saliendo el sol ya se puede meter normalmente cuando se va a hacer algo así son 24 horas son 24 horas no son las 4.50 bueno 4.55 ya no ya te hubiera amanecido mira vamos a hacer algo quieren dejarlo 24 horas en el patio porque sufre no no se animan no 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 se animan no son tan manchados no son manchados pero es que reglas son reglas pues si no porque me encerré si ahora es culeros mira lo pueden dejar lo pueden dejar hasta que salga el sol 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 lo vamos a dejar por castigo ya faltan como 2 horas 3 si si bueno faltan casi 2 horas 2 horas ya se acomodó ya no me dijeron ya volvió a dormir pero casi si se acostaba a dormir es ese es ese a ver prendelo si prende o no es la carilla la la venta una cobija si ventele la cobija ventele la cobija ahorita para que por lo menos se quede ahorita en la noche si podemos hacer algo déjenlo déjenlo así y en cuanto amanezca pónganle una regla que haga que te guste unas 15 10 lagartijas si se hace 13 es ganancia 10 lagartijas si se hace 10 lagartijas lo dejan entrar y si no las hace déjamela en 5 10 10 10 5 pues 5 5 lagartijas si haces 5 lagartijas se mete al amanecer y si no hace a las 5 que se quede 24 horas arre se anima al lado pero eso mira no nosotros no podemos quedar tan noche ya amigos vamos a hacer lo siguiente aquí ya es cuestión de a ver agarro porque yo no ahí está amigos lo que pasa es que nosotros veníamos con la idea de hacer muchas cosas de travesura de mar ustedes se la saben como son los videos de ese bichurro show pero con este equipo la neta no se puede hacer nadie se hizo dormir trae más pila que y a pesar que andan cansados y si wey yo pensé que la neta yo si pensé que se iban a dormir bien rápido si yo también imagínate había amenaza de caca pues pienses el único que cayó fue el compatilico no me cayó a mi pues cayó mal todo me huele la boca a calabaza nosotros nos vamos a quedar una hora más plebes y si en una hora más pues ya todo sigue normal vamos a despedir el video plebes y ellos de aquí para adelante van a comenzar a grabar otro video plebes de aquí pues en este en este momento ya lo van a grabar ya lo van a grabar nosotros vamos a terminar el video aquí plebes no vamos a ir en una hora más de todas maneras porque pues ya ya nadie se pudo dormir y ya nadie se va a dormir y no creo que nadie se quiera dormir ya después de esto la gente y pues plebes cuando terminen de ver este video jálense a ver la continuación en el canal de patrón neto plebes ahí con nuestros compas aquí vaquitos vamos a dejar el enlace cruzado para que vayan y lo miren y pues se va a poner bueno ese video plebes y la neta ustedes tienen chance de aprovechar ahí del compa coyote y hacer lo que haga y de esas cosas que en su vida ha hecho la neta tienen chance de ver en este video bueno terminando aquí en el video de ellos pues van a comenzar a grabar ahorita ya en este preciso momento y pues tienen tienen dos horas todavía para que amanezca plebes y en cuanto amanezca el coyote tiene chance de hacer cinco lagartijas si hacen las cinco lagartijas le dejan entrar y si no se quedan veinticuatro horas encerrados en el patio y se va a poner bueno se va a poner bueno así que pues plebes ya sin más que decirle esperemos que les haya gustado este video si se divirtieron dejen su like dejen su comentario y pues si eres nuevo por el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para llegar a ese millón si 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 estamos muy contentos y queremos darle las gracias cosas que no habíamos hecho porque acabamos de llegar al medio millón que pues ya estamos a la mitad de nada ya casi llegamos al millón ya casi no de hecho aquí en este video no se en cuanto estemos pero ahorita actualmente estamos en quinientos cinco mil ya si pues acabamos de pasar al medio millón pues la neta que chingón que chingón que poco a poquito vamos cumpliendo esa meta y pues ya estamos más cerca que ayer si pues ahora ya estamos más cerca de ayer bueno si no hay que decirles yo soy el Yossi yo soy el Chris patroneto y nos vemos en un próximo video vamos estamos desde abajo puesto para el trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad mucho crítica